Pavel Moreno confirma la muerte de la Gilbertona. Que no quería hospitalización, no quería nada de eso. Entonces, optó porque los doctores la dejaron aquí. Y pues, pasó ahora este día a las 7 de la mañana, más o menos. Los últimos momentos de Gilbertona, ¿qué nos puede decir? Mira, yo ayer estuve con él. Hablaba poquito, no hablaba mucho, se le daba nomás dormido. Inclusive, una cosa, algo que pasó, empezó a hablar con los fallecidos. Con su papá, con su mamá, incluso tenía los pies hinchados. Y alguna persona aquí le comentó de que había...